Me gustó también que se resalta mucho la labor de los medios de comunicación a la hora de poder generar un cambio, ¿no? A veces dicen que hay ciertas fotografías que terminan guerras, o sea, una persona puede percibir un conflicto del otro lado del mundo como una simple estadística, pero no es hasta que se topa con una pieza de contenido, llámese video o foto que dice, ay cabrón, si está pasando algo muy bien, le tenemos que dar un alto. ¿Cómo fue ese elemento de integrar a este personaje que es periodista, que está intentando perseguir la verdad y cómo llegó a esa idea? Nosotros necesitábamos dentro de la estructura de personajes, un personaje que conectara las historias, las distintas historias, ¿no? Que pudiera ser el testigo que nos hace ir de una historia a otra. Entonces, naturalmente, ¿no? La inclinación fue poner una periodista, una mujer que quiere, que intenta reportar lo que está sucediendo y se va sensibilizando gracias a lo que ve, que es un poco la idea, ¿no? La idea es que el público se sensibilice con lo que está viendo y ayude y se vuelva un activista. Aquí, bueno, ya lo verán en la serie todo lo que va pasando con ella, pero la necesidad era quién es la persona que ve y que le dice a lo demás lo que está sucediendo, pues un periodista. Y tiene que ver también con lo que hizo Jacobo Sabludowsky en el 19 de septiembre de ese año, del 85, que él, después del temblor, se caen todas las líneas telefónicas, no hay cómo comunicarse a ningún sitio. Y él lo que hace es salir en su coche que tenía, de hecho, está en YouTube ese material, es un Mercedes y trae un teléfono satelital y entonces habla desde su teléfono dentro del coche y va narrando y describiendo lo que ve. Pero conforme avanza, primero él viene de las lomas, baja de las lomas que no pasó absolutamente nada, Polango que no pasó absolutamente nada y él viene tranquilo diciendo, bueno, no pasó nada. Y cuando llegas a la zona centro pasando Insurgentes, donde antes estaba Colón. Por el Regis, ¿no? Un poquito antes del Regis empezó como a ver columnas de humo, gente corriendo y empezó a llamarle la atención cuando llega a la zona cero, que es el Regis, ahí estaba el Conalep y todo esto, se da cuenta que se había caído prácticamente todo el centro, esa era su perspectiva y así nos enteramos todos. No tenía idea que eso había existido. Nadie tenía idea, nosotros que vivíamos muy al sur pensábamos que se había movido y nos fuimos enterando hasta la hora de la comida, o sea, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, nuestra vida siguió siendo normal hasta que empezaron a llegar las informaciones, los radios y otra comunidad. ¿Cómo lo transmitió? O sea, lo transmitió a través de radio. Y había la comunidad de radio civis o radio aficionados, ellos empezaron a reportar y fueron los primeros que pidieron ayuda, entonces así se empezó a correr la voz en toda la ciudad de en qué zona se necesitaba la ayuda. La gran diferencia con el 17 es que el terremoto del 85, la gran cantidad de derrumbes se concentra en una zona, bueno, en la zona centro, que es muy grande, pero vamos, en una zona muy, muy concentrada. En el 2017 la franja es enorme, ¿no? Porque viene desde Condesa, pero llega hasta Puebla, ¿no? Y pasa por Villacuapa, Xochimilco, Tlalpan. Fueron demasiadas zonas de derrumbe y lo que sucede en el 85 es que se concentra en el centro y por eso la ayuda civil o la organización civil fue muy eficaz porque pronto se empezaron a saber dónde estaban los edificios y se hacían brigadas y se iban intercambiando, se iban mandando víveres o donaciones a las zonas cercanas. Esto que preguntabas del edificio del Hospital General, el Hospital General de la serie está inspirado en el Hospital General Real que se derrumbó, se derrumbaron dos edificios en ese complejo hospitalario que es el de ginecobstetricia y el de residencias. Esos son los dos hospitales que se caen ahí que está justo a un lado del siglo XXI, del famoso Hospital Siglo XXI. Los que se cayeron son los del Hospital General, no los del siglo XXI. El proceso de reconstrucción que empezó a vivir la Ciudad de México a raíz de este sismo, ¿qué tanto duró? ¿Qué tan exitoso fue? ¿Cómo se vivió? ¿Qué fue después del sismo? Esos próximos 5, 10, 20 años. Hubo este programa de reubicación de damnificados, donde la gente que había perdido sus casas se les dieron algunas viviendas. Al principio lo que se sabe es que este programa para reubicar a los damnificados querían que fuera afuera del Distrito Federal, o sea, volver a sacar a la migración que había llegado. Afortunadamente eso no sucedió y se reubican en ciertas zonas estas casas que son como vecindades de dos pisos y ahí se ubican esto. Luego hay toda una limpia de edificios derrumbados que también ahí hay un manejo muy desasiado de todo lo que sucedió, porque se decía que todavía había la posibilidad de que existieran sobrevivientes y aún así se dejó entrar maquinaria pesada para sacar. Luego no se supo a dónde se fue. ¿Cuánto tiempo después fue eso? Sí, cinco o seis días después, quizá ocho por ahí, ¿no? O sea, una semana estuvieron las labores de rescate. Y una semana dijeron, ya vamos a empezar. Por ahí, sí, de la semana ocho empezó a entrar maquinaria. ¿Por el tema de la FIFA o por qué? En realidad, por varias razones, digamos. Lo que se dice es que ya estaba la comunidad internacional viendo mucho la Ciudad de México, ¿no? Ya la tensión estaba. De hecho, viene Nancy Reagan a dar un recorrido y a ver qué había pasado en el centro. Hay material donde ella viene caminando en la zona del derrumbe. Nancy Reagan, la esposa de Ronald Reagan. Y ella estaba... Era la primera dama en ese momento. ¿Pero estaba ligada con la FIFA o simplemente nada más que ella? No, ella viene a ver qué está pasando porque México rechaza la primera ayuda ofrecida internacionalmente. De hecho, aterriza un avión a México y es regresado. Entonces, la comunidad internacional, que en ese momento era liderada, ¿no? Férreamente por los Estados Unidos y que eran como los héroes del mundo, empiezan a llamar la atención sobre eso. El embajador en México que era Gavin, que también era un actor muy amigo de Reagan, les hace llegar información diciendo que el desastre es más grande de lo que parece. Y entonces es cuando ella decide venir para presionar un poco al gobierno de México de que aceptara la ayuda y que aceptara el ingreso de unidades de rescate. Es ahí cuando se deja entrar a unidades de rescate a ayudar o apoyar a la organización civil y al grupo ERUM, bomberos y Cruz Roja para terminar los rescates. Pero aún así entra la prisa de levantar, limpiar y todo está de pie. De no pasó nada. De no pasó nada, ¿no? Y se quedan muchas de las zonas de los edificios derrumbados, se quedan en homenaje a las víctimas, se quedan como plazas públicas, ¿no? Donde todo el mundo tiene acceso. Hoy algunos son estacionamientos. Algunos, sí. Algunas de esas zonas. Sí, sí, justo regreso a mi infancia. Yo en la doctores, pues sí, se cayó el hospital general y demás, pero a lo largo de mi vida he ido cada ocho días o cada quince días, iba a visitar a mi abuela y ahora a mis tíos. Y vas creciendo y te vas dando cuenta que donde estaba el edificio de tres pisos que se cayó en la doctores, de pronto pasabas ya con ocho, nueve, diez años y seguía ya el lote baldío, ¿no? Y de pronto ya se convirtió en un estacionamiento y ahora ya es una farmacia. O sea, empiezas a ubicar cómo de pronto, más allá de lo tardía que fue la respuesta del gobierno, fue mucho más tardía el qué va a pasar con estas casas habitación, qué va a pasar con estos edificios, dónde están las familias que estaban viviendo aquí, a dónde se fueron. De pronto te das cuenta de cómo, sí, la reestructura social es otra completamente a partir del 85, pero te das cuenta también en los barrios, cómo hasta la fecha sigue permeando el terremoto de 1985. Yo veía muchos indigentes cuando estaba chavo y mi abuela me decía, es que ese señor perdió su casa y se volvió loco, ¿no? Y fulanita perdió su casa y eran personas que vivían en la calle, que eran indigentes, del gran shock de pronto, porque no hay un registro previo en la Ciudad de México de una tragedia tan grande. Entonces, el gran shock que les genera el sismo del 85, imagínate, sin casa, seguramente sus hijos fallecieron, no sé, te das cuenta cómo, sí, la reestructuración social es muy diferente, sí hay un antes y un después en la sociedad mexicana, pero cómo, volvemos a un tema que decíamos hace rato, siempre a la clase baja le sigue pegando todavía a pesar de tantos años. Y con el paso del tiempo también empieza un proceso de desconexión, o de decir, ves a una persona en la calle y no tienes quizá mapeado esa razón, porque ya pasaron 12, 20 años y a uno que quizá no le tocó vivir, pues simplemente esa explicación no está dentro de tu conocimiento, ¿no? Eso también, eso que dices, por ejemplo, el estrenamiento, que después va a ser una farmacia, a lo mejor después es un edificio pequeño, y a lo mejor se olvida, o sea, también, ¿el ser humano creen que está condenado a repetir esa historia o nos tenemos que estar recordando constantemente para no hacerlo? O sea, ¿cómo perciben eso? No sé, pues sí, un pueblo que no revisa su historia y no la resuelve, pues está condenado a repetirla, ¿no? Sí, o sea, por eso es tan importante los ejercicios para no olvidar. Porque efectivamente una vez que recuperamos la calma, pues volvemos a nuestro individualismo, volvemos a nuestro pensamiento tribal, pero solo con nuestra tribu, ¿no? O sea, sí, creo que lo que estaría divino es que no tuviera que existir una catástrofe o que tuviéramos que pasar por crisis humanitarias como esta para que nos vuelva a recordar lo que no deberíamos repetir, ¿no? O sea, ojalá no... O sea, por eso creo que es importante contar estas historias, ¿no? Para que no necesitemos otra catástrofe y que nos recuerde por las malas lo que podríamos aprender por las malas. Gracias. Gracias.